Con la próxima ponente, perdón, ya estaba hablando en portugués. Bueno, la ponencia es práctica docente mediada por la tecnología en la contingencia 2020. Buenas prácticas educativas mediadas por tecnología. Les presento entonces Carla Alejandra Correa Solís. Es estudiante de la licenciatura en psicología enfocada principalmente en las líneas de trabajo de las personas adultas, mayores, adolescencia, educación, sexualidad, derechos humanos, habilidades sociales y juego y la no discriminación. Bienvenida, Carla. Tiene 17 minutos para hablar. Es contigo. Muy bien, muchas gracias. ¿Ya están viendo mi pantalla? No, por ahora no. Le agradecería. Déjame comentar si están viendo mi pantalla. No, me parece que está acá, sí. Sí, está cargando. ¿Era Ineve en mi presentación? No, no. Sí, Carla, ahora sí. Ahora se ve. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la presentación y la introducción. Bueno, pues voy a comenzar con mi temática. En el marco de este encuentro virtual y en la práctica docente mediada por la tecnología y las buenas prácticas docentes, decidí hacer una disertación teórica que ciertamente tiene un componente que va un poco más allá. En este sentido, como bien se me ha presentado ya, soy estudiante de la licenciatura en psicología, pero también he tenido oportunidades de fungir como docente en distintos momentos y en distintos escenarios. En este sentido, realicé una recolección teórica formal con fuentes totalmente nacionales e internacionales y también realicé una consulta de experiencias y hablaré desde la experiencia propia de cómo se ha afectado mi vivencia educativa a partir de esta contingencia. Bueno, primero que nada, me gustaría que entendiéramos la práctica docente como una práctica comprensiva, reflexiva y dinámica. Esto quiere decir que nuestras prácticas, al estar como docentes, se tienen que adaptar a las necesidades sociales, educativas y humanas de las y los estudiantes. El profesor o la profesora tiene que tener la habilidad de poder adaptar y ajustar sus planes de trabajo para las personas con las que está trabajando, permitiendo de esta manera el mejor desarrollo de las habilidades y de todos los contenidos que se les tienen que brindar. Tenemos que entender también que la educación es un derecho constitucional según nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y la educación como derecho constitucional no se refiere únicamente a una educación de contenidos, se refiere a una educación que pueda ser incluyente, que pueda generar el desarrollo de las habilidades y las potencialidades de cada una de las estudiantes, de cada uno de los estudiantes, se refiere a una educación que pueda trascender en las vidas de las personas. Recordemos que como docentes tenemos esta facilidad, esta habilidad y esta capacidad de tocar la vida de los estudiantes desde una práctica bien realizada. Bueno, según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que se realizó apenas el año pasado, en 2019, sobre disponibilidad y uso de TIC en México, solamente el 56.4% de los hogares cuentan con una conexión a internet y únicamente un 44.3% cuentan con una computadora. Esto no representaba realmente una dificultad, un problema o alguna situación conflictiva hasta antes del 20 de marzo de 2020, puesto que la mayor parte de los programas educativos en México se desarrollan aún de manera presencial, es decir, en un aula física donde las personas acuden a tomar las clases. Y en este sentido, hasta 2019, nuestro Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de México en curso seguía enfocado en tratar de solventar todas las complejidades que se habían venido presentando desde sexenios públicos, pasados, y que generaban rezagos educativos, para intentar capacitar a los docentes y a los estudiantes en todo esto educativo, todo este contenido, e intentar colocarnos en un lugar un poco más, digamos, privilegiado en cuanto a la educación. Entonces, hasta el año pasado seguíamos centrados en la educación presencial, aunque la educación virtual no es una temática nueva y se ha venido desarrollando desde hace muchos años, seguíamos centrados en la educación presencial. ¿Qué pasa entonces? Pasa que aparece el SARS-CoV-2, que genera la enfermedad del COVID-19, otro tipo de SARS-CoV-2, que no solo infecta a las personas y las enferma, sino que pone en riesgo su vida. Y a partir de esta enfermedad se genera una contingencia internacional que impide que las personas podamos ir a tomar nuestras clases de manera presencial. Esto con la finalidad de intentar amortiguar de la mejor manera los efectos e intentar reducir el número de casos de infección y de muertes en México y en el mundo. Y a partir del 20 de marzo de 2020 se hace la invitación al profesorado para continuar el trabajo de manera electrónica. ¿Qué efectos tiene esto? Bueno, recordando que esto es contextual, recordando que no existe un solo México, que no es que México sea justo, sea bueno, sea diverso, o sea malo, o tenga implicaciones criminales, o tenga implicaciones culturales, es que hay muchas visiones de México. Hay muchas formas de encontrar a México y hay muchas maneras de vivirlo. Esto que voy a presentar es exclusivo de mi contexto y no quisiera que se generalizara porque he estado siguiendo el evento y entiendo que desde otras partes del mismo país lo estamos viendo de maneras diferentes. Entonces, las dificultades de la práctica docente en la contingencia, en mi experiencia y en las consultas que hice alrededor de 60 personas, entre docentes desde el nivel preescolar hasta universidad y estudiantes, principalmente secundaria, preparatoria y universidad, son las siguientes. En primer lugar, conectar con las y los estudiantes. El hecho de no recibir una retroalimentación, de generar espacios, por ejemplo, utilizando la plataforma de Zoom, en donde los estudiantes entraban con la cámara apagada y con el micrófono apagado y aun cuando realizaras preguntas y las formularas y las reformularas, no había una respuesta, no había una retroalimentación, generó una desconexión entre el profesorado y sus estudiantes. Esto tiene que ver también con el siguiente punto, que es la motivación. Las y los estudiantes estaban sometidos a un nivel de estrés, depresión, de situaciones emocionales conflictivas que va más allá de la educación, que está atravesado por las pérdidas de los seres queridos, porque hay que recordar que hay gente falleciendo a lo largo de todo el territorio nacional, que tiene que ver con la pérdida del empleo de los padres y las propias pérdidas del empleo, que tiene que ver con que no es lo mismo interaccionar con las personas de manera, digamos, uno a uno, frente a frente, que interaccionar con todo un grupo de manera virtual, con los tiempos que no se acoplaban, con los horarios que no eran tan estrictos como en las instituciones educativas físicas, con las situaciones que te hacían dudar de tu propia capacidad como estudiante, con las instrucciones que llegaron a ser muy vagas por parte de algunas personas del profesorado, que tampoco lograban conectar su propia motivación con estas clases virtuales. Los contenidos fueron abordados de maneras distintas. Entonces, estudiantes que estábamos acostumbrados y acostumbrados a que los profesores fueran cálidos, fueran cercanos, fueran amigables y tuvieran una retroalimentación constante a partir de las historias, de las vivencias y de su propia experiencia como estudiantes, pasamos a tener una pantalla en donde el profesor en ocasiones tenía otros asuntos, otras labores, otras obligaciones que atender al mismo tiempo. Los contenidos no se ahorcaron de la misma manera. Las expectativas en torno al profesorado se vieron rebasadas por todo lo que está ocurriendo. Entonces, el papel del profesor que antes de la contingencia estaba remitido a las aulas, pasó a estar dentro de nuestras vidas cotidianas. Y es al docente o a ti como docente al que buscan para tener una escucha, una ayuda, un apoyo, una contención emocional y también cubrir la carga curricular. Se esperó mucho más de lo que se esperaba del docente. Cargándoles de esta manera, no solo en contenidos, no solo en aprender a usar tecnologías, no solo en acceder a las plataformas, sino también en aprender a manejar las emociones de los otros, a hacer contención con los estudiantes, a tratar de estar para ellos. Cosa que en ocasiones quedó con mucha deficiencia. El manejo y acceso a las plataformas fue una de las temáticas que más encontré en cuanto a experiencias. Las y los docentes tuvieron que capacitarse a sí mismos de manera autodidacta. Y después pedirles a sus estudiantes que se capacitaran a sí mismos. Y en la retroalimentación que recibí de algún estudiantado, fue muy vago. Porque no podían responder a las preguntas que se les hacían. Y en mi propia experiencia, sabes que está fallando con ese estudiante, pero le dices cómo lo puede hacer y te dice que no funciona. Y le das otra opción y te dice que no funciona. No hay una retroalimentación donde tú puedas realmente apoyar, como si la había en el plano físico. La actitud, la atención, la convivencia del estudiantado, fue otro factor clave en dificultar la práctica docente en la contingencia. Esto debido a que dentro de las aulas físicas, como estudiantado, vamos apoyándonos los unos a los otros, para tratar de construir aprendizajes colaborativos y significativos e irnos alentando a continuar en nuestra carrera, a continuar en la escuela, a evitar la deserción escolar. Nos vamos motivando y vamos generando estos apoyos y estas redes que se perdieron al pasar al plano virtual. El factor sorpresa y ambiente. Hay que recordar que en México nosotros dejamos las aulas, tanto como estudiantes o como profesores, un viernes, pensando que no íbamos a regresar el lunes porque era un día festivo, y es 24 de junio y no hemos vuelto a las aulas. Entonces, ese factor sorpresa, ese ambiente que se tensó, empezar a ver el aumento de casos en tu municipio, empezar a ver el aumento de casos en tu país, el comenzar con todo esto de la sana distancia, los protocolos de actuación, el cuídate, ya no salgas, te tienes que quedar, aumentó mucho los niveles de ansiedad. Y de esta manera, la concentración de las y los estudiantes se vio disminuida, y la concentración de las y los profesores se vio totalmente afectada. Ahora, ¿a qué nos vamos a enfrentar después de esta contingencia? A la deserción escolar y al rezago educativo. Según la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en este estudio que han hecho, va a ser muy difícil que los estudiantes regresen a las aulas después de la contingencia. En primera, porque no vamos a tener los mismos conocimientos como estudiantes, y los profesores no van a poder tener la misma homogeneidad en el grupo que tenían pre-COVID. Al estar en un plano presencial, puedes ir viendo sus rostros, escuchando sus voces, escuchando sobre sus historias, sus vivencias, retroalimentándoles todo el tiempo. ¿Ves a quién le cuesta trabajo el problema y por qué le cuesta trabajo? Puedes irle orientando acerca de qué tiene que leer para complementar lo que tú le estás dando como docente. Y esta virtualidad no está permitiendo esa misma retroalimentación. Los estudiantes que están teniendo mayor rezago educativo son aquellos que no tienen acceso a la tecnología, ni al internet, ni a los aparatos físicos. Entonces, este rezago educativo va a generar una deserción escolar. Además, sumado a esto, tenemos que considerar también el factor económico. La cantidad de empleos que se van a perder en México va a afectar fuertemente al sostenimiento de los estudiantes, porque al final, la educación, sea pública o privada, implica un gasto para la familia. Entonces, muchos de los padres y madres de familia están comenzando a considerar si pueden o no reinsertar a sus hijos en la educación. Al concluir la contingencia, vamos a encontrar necesidades importantes en el profesorado, en el estudiantado, en la sociedad, en la familia y en las instituciones. Nos va a tocar ser agentes que van a tener que realizar cambios, piezas en un rompecabezas que no acaba de encajar. Y vamos a tener que buscar maneras para solventar todo este caos emocional que se está gestando tanto en profesores como en estudiantes, como en padres y madres de familia. La propuesta. Bueno, la propuesta que yo pensé y repensé y siguiendo a Fidas Arias, quien dice que el investigador no puede resolver las problemáticas por sí mismo, pero sí que puede aportar datos para dárselos a quien pueda resolver las problemáticas, es realizar la detección de necesidades, tanto a nivel micro como a nivel macro. Hay que recordar que, como dice Fernández, en 2019, es imprescindible escuchar para educar. Tenemos que escuchar a todos los jóvenes y a todas las jovencitas que están pasando por este momento, escuchar a los profesores y a las profesoras, generar redes de apoyo y de esta manera también generar protocolos de acción para ver qué vamos a hacer como agentes educativos para intentar solucionar algo de las problemáticas que se están gestando y que vamos a ver en los siguientes días, en los siguientes años, en la calidad de nuestros siguientes profesionistas y generar también actividades para los docentes para atender su propia vivencia, sus propias carencias emocionales y que puedan, al mismo tiempo, proporcionárselas a los estudiantes. Contención. La cosa es que según el modelo educativo que se reformó en 2014 y entró en vigencia en 2016, al menos en México, apuntamos al humanismo, a la formación de agentes de cambio, a la inclusión y a intentar que cada una de las personas que forma parte de nuestra aula se sienta valiosa. En ese sentido, es lo que tenemos que buscar. Están las referencias, aquí está mi contacto, mi correo y estoy en el grupo de Telegram para cualquier duda, aclaración o comentario que se tenga que hacer posterior a los ocho minutos que tenemos en este momento. Y me gustaría cerrar esta participación con otra cita de Fernández de 2019, doctor por estudios, pero maestro socialmente, que dice habrá que respetar a quien cree que se puede aprender del llorar, pero creo que vale la pena dedicar a hacerle sonreír. La educación es esta parte, esta profesión, este espacio donde podemos cambiar vidas y no solo vidas, sino también a la sociedad. Entonces, bueno, creo que se terminó el tiempo, a diferencia de lo que me pueda decir Elaine, y quedó disponible para cualquier duda o comentario. Sí, sí, aún tenía más unos minutos si quieres hablar más un poco, tiene más tres minutos, si deseas. ¿No? Perfecto. Bueno, es que me basé en las tres, tres diecisiete, pero bueno, realmente creo que se ha dicho mucho acerca de lo bien que lo hemos hecho como docentes y como estudiantes en esta contingencia, y yo no resto importancia a eso. Quiero hacer esta aclaración y esta acotación que me resulta sumamente importante. Pienso que sí. Contamos con recursos tecnológicos, contamos con aplicaciones, se puede aprender de una manera totalmente distinta, se puede apostar a una educación que no deje al alumno como un agente pasivo, se puede apostar a una educación que los vuelva autodidactas, que los desarrolle, que les permita ser sin necesidad de ser guiados por el docente o por la docente todo el tiempo. Claro que sí, pero el hacerlo de una manera tan súbita como fue ahora con la contingencia, el hecho de que de pronto estabas acostumbrada a que a un nivel de licenciatura cuentas con un apoyo constante y muy, muy, muy valioso de tus docentes todo el tiempo, que sabes, al menos para mí que estoy en la licenciatura en psicología, que tus docentes te pueden escucharte te pueden retroalimentar, te pueden orientar acerca de qué puedes leer, qué puedes investigar, en qué encuentros puedes participar, qué cosas puedes escribir, hacia dónde puedes ir y te van dando una guía no sólo con la palabra sino también con el ejemplo. De pronto, verme en la educación desde casa en donde yo tenía que gestionarme a mí misma, en donde tenía que escuchar las historias de mi entorno, en donde tenía que compartir con mis compañeras y compañeros el hecho de que yo tengo acceso a los medios digitales y por eso es que estoy realizando esta ponencia y por eso es que pueden escucharme porque yo sí tengo acceso a esto. Pero el hecho es que no todos lo teníamos, que en mi grupo dos personas no tenían acceso ni a las computadoras todo el tiempo ni a las redes todo el tiempo, que eso generó un retraso en su educación, que generó una desmotivación, que generó estas ganas de ya no regresar a la educación. Que en mi círculo de amistades poco a poco he visto cómo se van desmotivando, cómo van teniendo conflictos, cómo se preguntan a sí mismos qué clase de profesionistas vamos a ser si no tenemos práctica, si no estamos introduciéndonos en un mundo real y que también más en otras reflexiones, ¿no? En torno a que ya no existe un mundo real como lo conocíamos y vamos a tener que reconstruir, regenerar y reacomodar todo lo que sabíamos del mundo y cómo lo vivimos y cómo vamos a hacérselos vivir a los demás y a las demás. Eso quiere decir que las complicaciones que estamos enfrentando justo ahora son sólo el comienzo. El hecho es que la educación sí es la clave, sí es la clave para la sociedad, sí la considero así y creo que hay mucho por hacer como agentes educativos. Bueno, ahora sí. es muy bueno escucharte, escuchar la realidad de un estudiante en este momento porque hasta ahora nosotros escuchamos nuestras realidades, realidades de los profesores y ahora nosotros estamos escuchando la realidad de un estudiante. Vale, entonces, Clary Montiel del grupo de Telegram pregunta, Carla, ¿por qué crees que falló la retroalimentación de tus profesores? Ok, en mi experiencia particular y en la recolección de experiencias que pude realizar a partir igual de los medios digitales, la situación es que como estudiantes tenemos una cierta certeza de que contamos con los profesores siempre, al menos yo me siento muy acogida por mi universidad y me siento muy valorada por mis profesores y profesores entonces yo sé que si yo tengo una duda puedo preguntar inmediatamente y se me va a retroalimentar y aparte esa retroalimentación genera un efecto en mí y esta persona figura emocionalmente para mí genera un aprendizaje significativo y genera una vivencia de ese momento el hecho de que me digan mira esta situación no es como tú la estás planteando por esto, por esto, por esto, por esto y me den bases no solo teóricamente sino contextuales y vivenciales genera todo un movimiento emocional y todo un movimiento contextual en mí y lo he visto con mis compañeras y compañeros y justo ahora esa retroalimentación no puede ser tan completa aun cuando tú preguntes las profesoras los profesores no pueden vivir pegados a los medios digitales tú preguntas hoy y tu profesora ve tu pregunta tres días después y te responde pero te responde exactamente eso no hay nada contextual no hay nada vivencial no hay nada emocional y a mí me ocurrió que yo vi una clase pues ya pregrabada terminé la clase tenía una pregunta acerca de esa temática escribí al grupo de whatsapp la docente me pudo contestar dos o tres días después y cuando me contesta Carla ¿cuál es tu pregunta? para mí de verdad fue ¿cuál era mi pregunta? ¿cuál era mi pregunta? ¿cuál era mi duda? me tocó revisar todos mis apuntes y volver a contextualizarme para volver a generarla más o menos similar a lo que yo había pensado que me generaba alguna duda o alguna inquietud en el momento entonces creo que tiene que ver con eso el fallo en la retroalimentación tiene que ver con que se pierden todos los elementos emocionales y subjetivos sí, sí en acuerdo Estela Pérez también en Telegram no hace una pregunta solo que comenta que tú tienes razón porque se espera que todo siga bien el uso de estrategias tecnológicas no resuelven lo que ocurre dentro de la casa pienso que tiene que ver con lo que hablaste sobre la crisis que la pandemia va a generar en tu país para que los estudiantes puedan no regresar a la facultad pienso que sea de esto que Estela está hablando también Irán Toledo de Telegram dice opino que también debemos educarnos pues en ocasiones dicen cosas que pueden no gustarnos y depende de nosotros el ser abiertos a la crítica para mejorar y adaptar nuestra clase a las necesidades de los alumnos sí los profesores y los alumnos tienen que tener este contacto para decir como Irán ha dicho nosotros profesores tenemos que estar abiertos para escuchar los reclamos de los alumnos ¿no? Deja ver totalmente de acuerdo Isabela de Twitter pregunta ¿qué acciones has pensado para solucionar estas problemáticas? sobre todo si la principal es acceso de los medios digitales es que justo yo creo que esa esa pregunta tiene todo un trasfondo totalmente complejo de resolver ¿no? sí que creo que es justo la pregunta que se está poniendo sobre la mesa a nivel gubernamental dentro de todos los países ¿qué se puede hacer con estos estudiantes que no sólo tenían ya un rezago educativo sino que ahora aumentamos la contingencia y ahora aumentamos la pérdida de empleo de los padres y ahora aumentamos la cantidad de muertes en su familia y ahora aumentamos el poco acceso que tienen a los medios sanitizados a los cubrebocas que no pueden regresar a la normalidad como se debería y ahora aumentamos el hecho de que los sistemas de salud están colapsados aunque se enfermen no van a poder ser atendidos es una serie de problemáticas y es lo que se podría decir socialmente como una bolita de nieve que va aumentando 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 y a cada giro hay cosas más complejas entonces la verdad yo no sé si yo tengo una respuesta precisa para eso pero sí que puedo decir que de nivel personal y tal vez de una manera muy ideal pienso que a nivel gubernamental se deberían gestionar todos estos cursos remediales que se han decidido llamar así porque ayudan a remediar todas las situaciones que se han dejado de lado con todas las medidas preventivas con todas las situaciones precautorias de manera presencial ¿por qué? porque en experiencia como docente en una comunidad indígena aquí en el estado de Michoacán en un pueblo originario y puedo decir que no hay una manera en que tú puedas darles a todas estas personas televisiones computadoras señal de internet y señal de teléfono y puedas generar espacios virtuales o espacios a distancia no la hay y aquí en mi municipio hay una pequeña tendencia muy cerca donde trabaja uno de mis contactos y se supone que estamos en un lugar céntrico se supone que estamos cerca de la metrópolis se supone que tenemos el acceso a los medios y a los usos y me comentó que él tuvo que tomar sus precauciones imprimir todos sus trabajos e irlos a llevar porque los niños no tenían acceso entonces se supone que las realidades son muy bonitas y tenemos acceso a todos y todos estamos avanzando y todo está muy bien no es así no es así para todos no es así para todas tenemos que hacer algo más pienso que sí se va a tener que solventar de manera física porque no hay una forma económicamente sustentable para los gobiernos para las familias para los estados de hacerlo de manera virtual esa es mi opinión sí la última preguntita Irán Toledo del grupo de Telegram Carla como estudiante ¿cómo voy a ayudar a los estudiantes con esa carga emocional desde el profesorado? Se ha trabado un poco Elaine no alcancé a escuchar la pregunta perdón sí pregunto de nuevo ¿cómo ayudar a los estudiantes con esa carga emocional desde el profesorado? ok pienso que justo ahora tendríamos principalmente nuestra área que es la psicología que gestionar capacitaciones para las y los profesores acerca de resiliencia acerca de habilidades sociales acerca de habilidades emocionales acerca del desarrollo humano integral es decir como docentes deberíamos buscar nuestro propio bienestar generar nuestras propias herramientas emocionales y a partir de eso poder pues repartirlas a los alumnos poder darles la información poder darles este seguimiento si bien puede ser virtual pero a partir de nuestro propio conocimiento pienso yo que va por ahí sí Carla bueno hay muchas muchos mensajes de felicitaciones para ti y si quieres si deseas puedes seguir en el grupo de Telegram claro que sí muchas gracias hasta la próxima